Oriol Chamba Oriol Chamba Hola que tal amigos de canal 3 Multivision en este momento pues les saludo aquí al profesor Tadeo de la Rosa siempre en nuestro segmento de arte el día de hoy pues vamos a utilizar algo muy fácil como es una botella de la que comúnmente es desechable y que la usamos a veces para tomarnos un refresco pues vamos a usar el fondo de esa botella para poder hacer nuestro proyecto el día de hoy comenzamos pues vamos a utilizar también pinturas témperas de diferentes colores para que le podamos dar el efecto deseado a este arbolito que tenemos acá comenzamos pues a hacer nuestro árbol y este punto pues lo hacemos con un pincel delgadito y hacemos las ramas posteriormente pues dejamos secar un un momento para que esto pues le podamos hacer unas ramitas más pequeñas y así podamos nosotros ya utilizar la la botella en este caso pues aquí la untamos de un color morado con un poquito de negro para que va a ir al fondo y después pues ya venimos y comenzamos como a imprimir así como un sello para que esto le vaya dando la forma de algunas hojas normalmente es estamos haciendo unas hojas surrealistas o sea abstractas en este caso posteriormente pues ya venimos si tomamos el color en este caso es un rosado y ya venimos y comenzamos a aplicarlo encima de las hojas que hicimos de primero normalmente pues esto le va a ir dando la forma lo que tenemos que buscar nosotros es irle dando la forma de la copa del árbol que eso también es bastante elemental a veces hay niños que hacen el árbol muy pequeño el tronco muy muy grueso y las hojitas pequeñas entonces pero es dentro de todo su dentro de la concepción que el niño tiene dentro de su mente porque normalmente a veces nosotros pues no pensamos como como ellos piensan entonces esa es una característica de que el catedrático tiene o la maestra tiene que ir viendo que el niño pues va a pintar de acuerdo a a sus capacidades de acuerdo a lo que a lo que él cree no de acuerdo a lo que uno pide o exige como catedrático entonces en este caso pues ya venimos hacemos la parte de lo que es el suelo y pintamos de verde y aquí pues vamos a hacerle como una forma de llanito utilizando pues siempre la pintura tímpera posteriormente pues ya venimos y pintamos lo que es el cielo le hacemos unos celajes de color anaranjado y por consiguiente pues vamos a utilizar un color rojo como para ir haciendo lo que es el sol normalmente esto pues lo elaboramos en un proyecto de unos 10-15 minutos porque no es tan complicado hacerlo y notese también que nosotros estamos aplicando todas estas técnicas para niños y para jóvenes adolescentes en este caso pues no nos enfocamos en hacer algo más complicado porque nos llevaría un poquito más de tiempo y como ustedes ya saben también hay que tratar de de por ejemplo minimizar el tiempo entonces aquí estamos pues ya nuestra obra terminada el material que usamos pues es una hoja doble oficio 120 gramos la que utilizamos para hacer nuestro proyecto y aquí lo tenemos ya terminado una de las cosas es que este material lo podemos enmarcar podemos usar un cartón arcoiris color negro y ya podemos enmarcar nuestra obra para que tenga una mayor visibilidad o para que sea más atractiva la vista del observador es bien importante siempre tratar de cuando uno termina una obra siempre firmarla ya que eso le da valor a nuestra obra porque el problema es que cuando nosotros tenemos una obra que no tiene un autor entonces pasa de mucho desapercibido el contenido del valor agregado que tiene que tener esta obra siempre los esperamos nuestro cemento de arte los días miércoles gracias a canal 3 multivisión que nos da esta oportunidad de poder llegar a sus hogares odio chano odio odio chano odio chano odio chano odio chano odio chano Gracias por ver el video.